Trataré de intonizar de este himno porque es bien difícil el tiempo del cántico es bien difícil pero voy a tratar se llama Me Vuelves a Tocar, escrito y compositado por Vicente Rivera de la agrupación Nación Santa, amén Aleluya Te declaro mi alabanza en gratitud porque en ti yo sigo siendo vencedor ante en ti mi adoración elevaré porque eres mi sustento y mi rey puedo andar confiado en ti, nada tengo que temer, tú serás mi protección y la batalla ganaré, estoy de pie porque poder de tu presencia me levanta, porque la gracia de tu espíritu me guía y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar yo venceré a los gigantes que me quieran detener y aunque tropiezo en el camino seguiré y cuando sienta que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar, me vuelves a tocar muchas veces yo me siento desmayar, no me quedan fuerzas para caminar cuando siento que ya todo ha terminado, clamo al cielo no te apartes de mi lado, yo siento el fuego que me sigue levantando y me ayudas a seguir y tu mano poderosa quita todo es de sufrir y sigo de pie porque el poder de tu presencia me levanta, porque la gracia de tu espíritu me guía y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar yo venceré a los gigantes que me quieran detener y aunque tropiezo en el camino seguiré y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar estoy de pie porque poder de tu presencia me levanta, porque la gracia de tu espíritu me guía y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar yo venceré a los gigantes que me quieran detener y aunque tropiezo en el camino yo seguiré y cuando siento que ya todo se ha acabado, tú me vuelves a tocar me vuelves a tocar tu fuego me toca Tu fuego me toca Me pongo al fuego Tu fuego me quema Me quema el fuego Me vuelves a tocar Me vuelves a tocar